Cada uno, incluso los límites también, por qué no decirlo, y sabemos que la plantilla es buenísima, que nuestro objetivo es el ascenso y que el aficionado desde fuera, pues, viendo los jugadores que tiene y viendo la plantilla de su equipo y luego, por supuesto, porque no suman los sentimientos que tienen, pues siempre quieren lo máximo, que su equipo siempre gane, que su equipo siempre le haga disfrutar cuando va al campo o incluso cuando lo vemos por televisión, cuando igual jugamos fuera de casa. Al final el aficionado, creo que siempre debe ser crítico. Si cualquiera de nosotros nos pusiésemos en la parte de ello, creo que también lo seríamos. Al final debe ser egoísta cuando uno, cuando su equipo, pues, juega bien, cuando uno gana el primer objetivo. Pero, hombre, digo yo, que él, pues, por todos, simplemente no es que esté más tranquilo, sino que estará mucho más contento porque creo que el sábado, pues, fue uno de nuestros mejores partidos, de los que más cosas nos salieron de la PS. El equipo dio otra cara en un momento difícil, en un momento complicado, donde las cosas no nos estaban saliendo y con esa supuesta presión que pueda haber en un partido de esos, pues, la verdad es que el equipo, el equipo dio la cara, el míster fue valiente y la verdad es que gracias a Dios por salir las cosas bien. Y gracias a Dios, si te quieres llevar tranquilidad, pues, si que estamos todos un poco más, un poco más tranquilos, pero yo creo que la clave es la alegría, el trabajo diario, que yo creo que con el tiempo y con el día de hoy, con que se entrena muy bien, con que se hacen las cosas muy bien entrenando. A veces llegamos a los partidos, está claro que muchas cosas no salen de las que sí nos salgan entrenando, pero nosotros vemos que somos capaces de hacer lo que es posible, que estamos en muchísimas cosas de acuerdo con el míster, que todas vamos a una, que tenemos la misma opinión, está claro que hay que corregir cosas, pero ya te digo que el equipo está súper contento con el míster, el míster, por lo que nos transmite, está súper contento con la plantilla, hay muchísima unión, hay un vestuario de escándalo y la verdad es que está todo muy unido, incluso cuando las cosas nos han venido malas, hemos seguido ahí, nos hemos apoyado unos a otros, los que no juegan a todos, los que no juegan a siempre, aún queda mucho y la verdad es que sinceramente me da igual que tenga alguien que no venga, creo que es lo que estamos. Somos capaces de sacar esto adelante, si viene alguien a ayudar, pues bienvenido sea, y si no, la verdad es que ni me va ni me viene, la verdad. Y ya te digo, yo estoy muy tranquilo con lo que estoy haciendo, con mi trabajo, si se me pone entre dicho, pues que disfrute lo que lo hacen. El equipo venía de la línea bíblica de, que ya todos sabemos del año pasado, tenemos la mala imagen también esa, aquella de los enficionados, del derruba que es, que también es una mala imagen en la memoria, pero bueno, aquellos que han pasado, esto ya estamos en otra cosa, estamos pensando en algo diferente, eso es otra temporada nueva, ilusiones nuevas, esperanzas nuevas, y íbamos allí con la ilusión de ganar, de cosechar dos victorias seguidas, después lo importante que os íbamos a ir contra el sábado pasado, y ya te digo, de ganar un partido por la de casa que nos daría cosa moral, ya te digo, que a priori va a ser uno de los rivales directos por estar en los puestos de arriba. ¡Gracias!